El círculo mercantil ha sido el escenario de la apertura con Pepa Pedroche como protagonista del homenaje y del reconocimiento a una larga trayectoria profesional muy vinculada a los clásicos del siglo de oro. Es un honor, pero también forma parte de algo familiar, porque para mí venir a Almería cada año a representar teatro clásico forma parte casi de la familia profesional y teatral del siglo de oro. Y es casi como venir a casa, sinceramente. Estas jornadas cuentan con la participación de estudiantes de diferentes universidades españolas. Se trata de la edición más concurrida y con mayor número de actividades. Aquí hay un encuentro académico, un encuentro entre investigadores del teatro del siglo de oro y los teatreros, pues ya sabéis, compuesto por directores de teatro, actores, actrices, etc. Este año también estamos muy contentos porque hemos sacado becas para alumnos de las nueve universidades públicas andaluzas. Y podemos decir que hay 18 alumnos hoy aquí con nosotros que van a disfrutar porque son becas de estancia. Vamos a tener conferenciantes que han venido de distintas universidades de España, coloquios con gente del mundo del teatro. Y luego vamos a tener también una representación que se va a hacer específica dentro de nuestro ciclo de conferencia. Una conferencia dramatizada, un recital de textos de dramaturgas barrocas. Desde el Ayuntamiento se reconoce la amplia participación de los almerienses en las jornadas. Una jornada del siglo de oro que se está desarrollando maravillosamente, las cuales están teniendo un grandísimo éxito, como todo lo que estamos haciendo últimamente desde el área de cultura, aprovechando que el COVID nos deja ya un poco movernos con más libertad. Coloquios, recitales, conferencias y teatro. Mucho teatro. Gracias.